Vamos a guisar estas cuatro jaibas con coco. Jaibas que tenían más patas que otra cosa, pero no importa. Vamos a poner un poco de aceite para sofreír la cebolla. Luego un poco de ajo. También lo ponemos a sofreír ahí con la cebolla. Agregamos media sopita. Echamos la leche de coco. Una gallinita. Y por último echamos las jaibas. Dejaré en la cajita de descripción los ingredientes que utilicé. La dejamos hervir hasta que seque. A mí me gusta que queden bien secas. Porque mientras más secas, mejor sabor. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificación, dale like y comparte.